Gracias. Entonces, ahora con la reunión con los presentes, vamos a tener una reunión que voy a tener que interrumpir en unos minutos porque está coincidiendo con el homenaje a las mamás que trabajan en la municipalidad. Así que a las ocho y cuarto le voy a ceder la posta a Juan Biceña para que continúe. Sin embargo, me gustaría que Juan Biceña pueda adelantar la agenda de los temas importantes de esta reunión para verse algunos críticos en los que sí me gustaría intervenir. Gracias. Ya han coordinado la fecha del trabajo técnico y va a tener una próxima reunión explicativa con los directores de los centros educativos a cargo de la municipalidad. Por lo tanto, su proyecto ya se inició el proyecto y ya está en la comisión de entrada. ¿La esencia del proyecto en qué consiste en el beneficio, digamos? Yo le daría la palabra a su nuevo opinión de su proyecto. Gracias. La esencia en sí del proyecto es generar a la población escolar, la idea que es la conciencia turística, que significa el conocimiento de su pasado y saber valorar la riqueza cultural que tenemos. Y a la vez que nos sirva como promotores turísticos para la propicitante que viene a estar en nuestro país. ¿Y lo van a enfocar en temas turísticos a nivel, digamos, de conocimiento turístico general del país o enfocado más difícil? Por lo que todos los recursos los vamos a ver, Mila Flores y Lima. Ya. Las van a ser entre los principales proveedores turísticos que hay en Lima, Mila Flores y los diferentes museos que tenemos de acá en el país, sobre todo a Lima. Y a nivel escolar. De esta manera, cualquiera que le haga la pregunta, ¿cuáles son los lugares más importantes turísticos de Mila Flores y de Lima? No va a... Dime, espera, espera, eso es lo que tiene. Muy bien. Conocer a la cadena de turísticos. En segundo lugar, se recibió el cargo de coordinar el señor Rubén Bóstar, con Ciudad Nuestra. Los resultados de una impuesta que se había... de una impuesta de victimización que se había encargado en el mes de enero y de finalización entre los resultados que estaban previstas para finales de marzo. Un principio, pero parece que se había formado el tiempo. Se han hecho las coordinaciones. Acabo de recibir a unas horas de la mañana. El resultado preliminar, no es el resultado punitivo, es el resultado preliminar del distrito. Han quedado en entregarnos la semana que viene y ya ponen a disposición de nosotros lo que es un poquito por los resultados de los campinos y gráficos de la impuesta de Mila Flores. La siguiente semana, la impuesta ya comparada del Lima, que son 39 distritos más que han entrado en la impuesta, y a nivel nacional, que son 23 provincias. Todo eso nos lo va a quedar en dos semanas oficialmente. Tengo los adelantos, si me permite... ¿Cuál preliminar sería los indicadores más saltantes? Lo más saltantes, si me permite señalarlo, con respecto a la percepción de inseguridad en el distrito, arrojan que el 67% de las migratorias se sienten muy seguros o algo seguros. En tanto que el 32,3% se sienten algo inseguros o muy inseguros. Entonces, vemos que nuestra tendencia a comparación de las últimas secuencias de liquidación es completamente diferente de la que hay en el día. En lo que se refiere a si algún miembro de su hogar ha sido víctima del delito en los últimos 12 meses, el 30% de los impuestos de los impuestos de sí y el 70% de los impuestos de no. Es una cinta que más o menos es una media nacional por las impuestos anteriores. Pero cuando se le pregunta a las personas si personalmente ha sido víctima de un delito, solo el 14,6% de los impuestos señalan haber sido víctima de un delito mirafolino. Es una cinta que también está de acuerdo a los índices tradicionales por debajo de la media. Los delitos que más han sido víctimas acá en Miraflores son el robo a vivienda, robo en vivienda o de total comercial, un 26,6%. Robos al paso, los determinados robos al paso, con el 22,8%. Y robo de objetos, autopartes o accesorios de vehículos. Robos de accesorios de vehículos con un 17% de por ciento. El resto son las actividades que están por debajo del 5%. En el caso de haber empleado armas, en el momento que se emplearon armas, en el momento que fueron víctimas de delito, el 10 y medio por ciento de los que fueron víctimas de delito han sido intervenidos por los delito con armas de fuego, y el 5,3% de armas de fuego, y el resto no se utilizaban. ¿Usted indica que esto se va como tiene un informe? Sí, son los dos preliminares. ¿Hay un universo de espacios? 391 encuestados, no tengo la ficha técnica para informar de los señales. ¿De cierto? Sí, 391 encuestados, 274 varones, 217 mujeres. No, pero ¿cada cuánto se realizan este tipo de expuestas? ¿Como para poder hacer un cuadro comparativo mes a mes, cada dos meses, cada seis meses? A nivel nacional, la única encuesta de discriminación que se hizo, se hizo a finales de 2005, es la única encuesta de discriminación. No tengo conocimiento a varias encuestas que hacen, que no tienen el formato de encuesta de discriminación, pero sí que hablan de incendios, que hacen permanentemente, anualmente, tanto en la Universidad de Lima, como en la Universidad de la Córdoba. Este es un estudio específico que se ha hecho para los gobiernos locales, por parte de Ciudad Nuestra, que ahora ha participado en nuestro municipio, y ha sido ejecutado por el Grupo de Finan Pública de la Universidad de Cajol. No nos ha hecho la cuenta. Más datos técnicos, por ejemplo. Los últimos dos datos relevantes que quería destacar es la evaluación que tienen de las instituciones, el 57% opina que la labor de la policía es muy buena o buena. Y el 75% valora la labor del serenazgo también como muy buena o buena. En términos de seguridad, en los distintos miradores, se evaluó positivamente la actuación de las instituciones. Esos son los resultados preliminares que podemos tener. Gracias. ¿Qué otros puntos tenemos en la gente? ¿Qué hace unos minutos? ¿Qué hace unos minutos? ¿Qué hace unos minutos? ¿Qué hace unos minutos? Claro que le quedamos un minuto. Le quería traer a corazón con los eventos que vamos a tener. Bueno, vamos a tener en el distrito, bueno, este fin de semana, las celebraciones suyas de la Día de la Madre, el evento de la Nueva, pero lo que implica la fiesta del Día de la Madre o la salida de las personas del choral y todas las cosas, el incremento de las actividades de comercio. También vamos a tener el mundial de levantamiento de pesas que se va a realizar en el distrito y también tenemos las celebraciones del concurso de la guinea que va a ocasionar en las celebraciones. Eso es lo que tenemos como de ellos importante para hoy. Yo creo que lo importante es que en esta reunión se concentre la atención en esos eventos. El Día de la Madre significa mucha gente saliendo con dinero, con dinero efectivo a comprar y, por otro lado, el mismo día, familias enteras saliendo de sus casas, de sus departamentos, a buscar un sitio donde celebrar el Día de la Madre. Entonces, ese es un momento crítico. Es un domingo donde podrían haber algunos eventos no deseados. Y, con respecto al concurso de marinera, también va a haber un flujo muy importante de zonas y de autos por la zona del Estadio de la Bonilla. Tengo entendido que nos vamos a prestar la zona del estacionamiento del Corcheza Martín, por lo cual, evidentemente, va a aliviar un poco la congestión, pero hay que preverlo. Y este campeonato mundial de adaptamiento de pesas, sobre todo por el impacto que va a tener de asistentes y los invitados que tenemos, los representantes internacionales que vamos a participar, asegurarnos que no vayan a tener ningún problema. Ya hemos tenido invitados internacionales que vienen a Perú y se van con un recuerdo de un robo, o de que se me perdió una laptop. Entonces, primero, con todos los participantes, tener, si es posible, una conversación, advertirles que deben estar muy atentos. Y ellos también, con su propia seguridad. Basta que vean que lo viene a ver de afuera, ya se pone la tontería. Y yo me voy a disculpar. Le deseo, entonces, la aposta del señor Vicente para que produja esta reunión. Yo me disculpo. Y el saludo a otro día en la mano. Un saludo a otro día en la mano. ¿Cuál es la mano? Sí. Todas las madres. Todas las madres que te dan. entonces para el tema de lo de la seguridad lo que nos acaba de encargar lo que vamos a recibir como encargo como siempre nos juntamos y hacemos una determinada aplicación de los operativos de Semana Santa reforzado con el tema de comercio de la raíz de la raíz tenemos el tema tenemos el tema también de los encargos que se les habían dado a Cargill para completar una reunión con el Ministro del Interior, la visita del Ministro del Interior y la visita del Ministro de Salud, la invitación antes si me permiten quería comentarles con respecto al encargo también que recibimos la semana pasada que se le había negado la autorización para realizar un concierto sobre el cine pacífico se tomaron las medidas y se fue coordinado estuvimos con la policía estuvo presente la policía defensa civil estuvieron presentes fiscalización y serenazgo circulación terrestre no hubo ningún inconveniente no se regresó el evento aunque estuvieron los organizadores vivieron con sus ritos se les comentó el tema se habló con ellos sin mayor inconveniente sin que se produjeran incidentes quedó suspendido el evento ahora si no se el señor Carrera podría informarnos de su gestión con el Ministro y Galo bueno en primer lugar aprovecho la cámara de Mila TV para hacer un llegado a hacer llegar el saludo por el día de la madre a toda la distinguida de la Mática Florina a toda aquella mujer que en todo este tiempo nos ha obligado a todas las mujeres de este distrito y de todo el Perú por la animación quisiera pedir a cada comité lo siguiente número uno la invitación del señor Hidalgo a este comité como Ministro del Interior lo reitero y en esta semana dado que esta semana que ha concluido que el alcalde no va a ser presidente y solicitó formarnos con la gobernadora del distrito como usted señor secretario técnico hacer las gestiones ante no solamente el Ministerio del Interior sino ante el Ministerio de Salud para hacer una nogramación ya que estamos consiguiendo que vendan estas autoridades que solicitan el señor Misones el gobernante general de los gobernos si es posible traer a su familiaridad al gobernante general del cuerpo de los gobernadores que nos ha dado una visita por los últimos informes que hemos visto por el ejercicio vía los diarios que estamos mal pero muchísimo cuenta con la fortaleza de todos los que ya pudimos para poder salir adelante como el que o el señor Mechola de la humanificación es interesante que son los que pudiera tener a su prioridad que sean estas reuniones con las autoridades bastante administrativas para el viernes porque la primera propuesta es el ministro interior pero lo coordinamos si me parece bien lo coordinamos y vemos la fecha yo creo que sería la primera semana o sea la próxima semana sería el ministro interior en caso que se pueda la siguiente también la siguiente semana el ministerio de salud y la siguiente semana podrá ser el ministerio general de bomberos porque sabemos de la agenda recargada que deben tener entonces de repente podrían venir a la situación 20 minutos 30 minutos en el tiempo que ustedes vean que eso nos va a continuar con este trabajo y ver la necesidad de detenimientos y bienestar para el ministro del ministro otro también y pido que por seguridad porque no quiere interferir el audio lo pueda aportar porque lo voy a relatar el audio entonces Gracias. 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 También, permítanme, para terminar nada más el tema de los encargos que habíamos recibido, quería comentarles que ya a partir de la semana pasada se hizo ver, se recibió el encargo en directo de extremar y comenzar con las tareas ya más operativas en la fiesta de seguridad ciudadana. Yo quisiera pedirle al comisario de Villaflores que nos comente las últimas acciones que han realizado esta semana y que significan la verdad y que nos gustaría que todos los vecinos también conozcan y ya las acciones operativas que se están emprendiendo, adicionalmente a las preventivas, a la mayor presencia, a la mayor presencia, a la mayor integrado y a acciones operativas que vienen realizando los comisarios. Gracias. Gracias. Buenos días. A raíz de la serie de reuniones por las juntas vecinales que se han venido, se tomó con los movimientos que han ido respondiendo a los principales localizados de Santa Luz y siendo el problema más ágil de la venta de droga, de la mayoría de las preocupaciones, se había identificado a una de las personas que eran las principales abastecedoras, por decir, en la primera década de 1925, un territorio que conoció por Chica. Se tuvo otra parte de la negociación de inteligencia, se tomó bajando con el apoyo de los gobiernos de la policía, hemos tenido un video que fue a la serie de los gobiernos, y ya se especializó a la captura de la tabla de una forma extragante, en lo cual se han documentado, un acto delictivo, que los retenidos se pasan en un Estado de los que han tenido las personas de la presa, las otras las que han participado de, aparte, tiene la revisión de la policía, y se pudo también explicar una forma de ir y se ha logrado buscar el vehículo que tenemos que intervenir y esa es la esperanza para llegar a Italia el conductor y el conductor y el conductor por ahí hay una pista que nos puede ayudar a pasar y después de último también tenemos denuncias de muchos vecinos de la calle que asisten a eventos constantemente al Teatro Calú y son contestados por un cuidador de cargos que se ha adueñado en una parte de la vía pública y que cobra entregando unos boletos 5 a 10 soles a las personas que asisten al Teatro Calú haciendo ver que es una obligación eso o que es falsa entonces se le ha podido capturar de forma fragante y también haciendo un acto de ser antiques cobrando cantidad de personas adecuadas y a que se encuentran en la comisaría para hacer la presidencia necesitaría todo el servicio de esfuerzo y la presidencia no eso es principalmente lo que estamos trabajando se está redoblando también el esfuerzo para que se vaya en mayo a otra empresa pero tengo que que no haya los mayores cosas que comentar rapidamente con el radio que no vamos a hacer todo el día no sé si el señor comisario de San Antonio también podría comentar acá los tenemos hasta la semana pasada hemos ya paragonado 420 entidades particulares han sido plenamente identificados estamos de la misma manera paragonando a empleados trabajadores de confección que vienen elaborando las diferentes obras asistentes igualmente el señor 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 en capacitación y capacitación de todos los que son policías escolar de los colegios de la nación vamos a empezar un trabajo de brigada de padres de familia de los colegios sobre todo de mar a largo y de agarra a fin de que los padres sean los veedores actos de la institución de los colegios escolares en el sentido de la disciplina se ha detectado escolares la dependencia se ha detectado marihuana con los que se ha detectado con los colegios como está con los colegios gracias y la verdad felicitaciones a los son estas cositas las que contribuyen a elevar a mejorar el momento de la institución que hemos comentado hace un momento quería también hacer otro comentario que ha salido la noticia es conocida por todos en prensa y esto corresponde a todos los aquí presentes y tiene que ver con la acción con el trabajo que hemos realizado de manera conjunta el secretario técnico del consejo nacional de seguridad ciudadana ha hecho declaraciones públicas en las cuales ha señalado que solo 11 distritos a nivel nacional han presentado como corresponde a tiempo idealmente limitado su correspondiente plan local de seguridad ciudadana como le consta a todos los actores de gente porque todos lo tenemos en nuestro poder y todos lo aprobamos en conjunto y vamos a visitarnos que dentro de ese grupo está Mila Flores hemos cumplido con la ley pero más importante es que eso no solamente se ha cumplido con la formalidad de presentar un documento sino que el trabajo de todas las semanas y las acciones operativas que se vienen realizando para garantizar la seguridad dan resultados o sea no es un plan que se ha escrito y se ha remitido sino es un conjunto de acciones que venimos cumpliendo semana a semana y eso nos corresponde absolutamente a todos los que integramos en este documento por eso permítanme felicitar a su felicitar a mi también personal en este caso que estamos todos involucrados y todos tenemos el mérito de haber logrado eso más allá de de esa situación quería también preguntar o poner la disposición la mesa para recibir las inquietudes de los comentarios sobre todo de la situación que hemos sido testigos que han pasado esta semana con el cuerpo nacional de bomberos bueno en el caso del tema de bomberos justamente el comandante general que es un bombero comandante de bomberos de la tabla general que se ha dado a la boca del arma por un tema de equipamiento de unidades un tema de equipamiento de equipos de protección personal porque las unidades no se compran con unidades nuevas desde el año 79 y Miraflores fue el primer distrito que pudo apoyar a su bombero junto en partida para que otros municipios y otras robertos externales apoyen a la bombero por suerte tenemos nosotros con el amigo de un bombero el apoyo de la municipalidad con el alcalde el cual nos está dando la mano en todo tuvimos la volcadura en la unidad Fiscate la reunión de la municipalidad tenemos ahorita la unidad escalera telescópica la unidad contra licencios y una de las unidades médicas fuera de servicio la escalera telescópica de noviembre esto es un servicio como tema de motor porque ya el motor ya no va para más el carro tiene 31 años la unidad médica también problemas de motor y la unidad de autoboma está por tema de sistema de dirección ya se fortuna con la municipalidad esperemos esta semana salga la buena pro para que pueda entrar a talleres es un taller especializado en unidad de emergencia porque también el tema de una unidad moderna que nos incorpora a un taller se demanda o un taller que tenga ciertas características para que el carro su vehículo de emergencia salga óptimo con respecto a los equipos de protección personal efectivamente la normativa dice que el equipo máximo debe durar 50 y el equipo que tiene incendio cuando un bombero entra en un incendio ya no tiene la protección adecuada pero por eso como siempre decimos Dios es bombero y peruano el día que Dios quiera ser bombero chileno ecuatoriano vamos a perder pero nosotros tenemos toda la gana del mundo de seguir trabajando con la comunidad lo único que estamos en este caso del gobierno simplemente es el apoyo que no hay las herramientas gracias a Dios en el caso de Miraflores y otros distritos la municipalidad está trabajando con apoyo no tenemos obviamente ningún inconveniente lo que tenemos es también el tema gracias al tema del presupuesto participativo podido ganar que la municipalidad puedan pedir una unidad de rescate necesitando el apoyo del señor Fernando Carrera también que siempre estamos ya en pleno trámite utilizando ya los últimos datos que se necesitan para iniciar ya el proceso que está el presupuesto destinado esta unidad va a costar un millón de soles y en realidad es una unidad que necesita el distrito nosotros tenemos las capacidades tenemos un equipo de un equipo de rescate en el caso de terremotos especializado que ya estaban fuera de Perú trabajando desde las oportunidades no se pudo ir a Haití ni a México con temas políticos pero nos tuvimos hace poco un derrumbe que hubo una edificación en Bolivia hicimos un trascate de alto de personas de cada después de la medicación que estuvimos con el consejo y lo único que faltan serían las herramientas en el caso de un cimiento que hay en las flores un carremoto de una magnitud como el que se espera por lo menos seríamos autónomos en el tema de búsqueda de rescate por eso era la idea de empezar a capacitar al personal del serenazgo que va a estar en la calle prácticamente en el tema de búsqueda de rescate en el primer nivel para que ellos den una respuesta inicial porque generalmente en el caso de un chismo la mayoría de los clientes se van a poder rescatar con las que están en superficie rápidamente hay que seguir ciertos procedimientos básicos para poder rescatar sin ningún problema ese tipo de agente que se está trabajando ya estamos efectivamente con el semeneo donde la descapacitación y lo que está en el hijo de incendios ¿no? cómo se ve comportada qué cosa tiene que hacer las industrias y todo eso ya hacemos más de un mes un poquito más la semana que viene la semana que viene tenemos una presentación sería todo bueno muchas gracias muchas gracias quiero hacer una acotación agradezco a la doctora de señor García que la presencia acá se debe a la voluntad de los vecinos de esa situación democrática que es el esfuerzo del presupuesto participativo que es el esfuerzo de todos y las dudas con el carismo el aprecio y la conciencia de seguridad que tenemos hacia las emergencias y hacia el cuerpo general de los vecinos muchas gracias por sus palabras siempre cuenten en un libro que les puedo hacer un poco de nada de los vecinos quiero anotar que habíamos tocado el tema de los vecinos y los secretarios técnicos ahora con pisarlos el presidente de los vecinos civil señor de la consejera de tu lado en esta semana se está haciendo una presentación para hacer nuestro mapa del listo para mostrar el mapa el libro explico a través de las cámaras tanto como podemos es interlocativo no siempre le pones acá que ir más dudando trasladados como me han enseñado a los administradores de la comunidad he hecho la combinación con las ciudades acá antes de la participación vecinal para hacer una reunión para la cual nos ha subido la gobernadora del distrito para que nos explique el tema de las garantías personales ver también el tema de todo lo que se muere en cada zona en cada en todo las flores el tema de lo que es la seguridad no es una en fin sino también de muchas cosas que se pueden prevenir y a la policía nacional y a sus secretarios técnicos ver todo lo que es el tema de la delincuencia se van a hacer como se dice en el mapa de seguridad ciudadana por áreas área 1 área 2 área 3 vamos a ocupar los delegados vecinales con su junta respectiva vamos a tener una conversación a respecto de la problemática del mapa situacional de cada zona vamos a poder tomar nuevamente lo que está sucediendo en cada zona en cada barrio en cada calle y a su vez también aprovecho que está el tal secretario de defensa civil hospitaletendo de defensa civil había una normativa hemos tenido una conversación hemos tenido una visita del general para ver el tema de los edificios de las casas aprovechemos para un trabajo común de los delegados vecinales con la comunidad y con ustedes de esta triología vamos juntos vamos a acabar y vamos a poder tener un tema de cada día más seguro como en cambio la presencia del señor segundo Salazar en estas reuniones le tomo la palabra de la obra del señor Salazar porque también es muy interesante hay también una influencia turística que queremos saber porque a veces decimos que el turista se hace en conversaciones de la ciudad que le han robado el acto para comprar un seguro y no es que me quito sin ser los dos porque desgraciadamente los estadounidativos hacen medio para comprar un seguro a ver pongámoslos todos a la mano guardia pongámoslos todos de poder para poder así hacer un granjón de calidad de trabajo una última cosa que quería darles el cargo si bien es cierto también así como ganó el nuevo cambio el nuevo presupuesto participativo en un segundo lugar o primer lugar que esto fue lo menos que fue la comisaría de Santa Cruz un anhelo dentro de un gran sector de minaflores en conversaciones con autoridades que conocen este tema señores que se han estado de la comunidad se crea una condición de acaso de acaso de acaso de acaso de acaso para buscar un espacio terreno donde tengo algo más avanzado que no solamente la palabra conciencia encierra muchas cosas podría ser un estatal policial podría ser una estación policial y que podíamos agregar otras unidades que están alrededor del distinto que no tienen un ser un término que no tienen caso entonces ¿qué mejor que Miraflores es un distinto en vida no solamente un hijo no solamente un ciudad sino que también que deja alérgico a dependencias policiales que se detengan a su distinto para una emergencia hay que ser hay que como dice la palabra son siete años de la barca de la calle son siete años de la barca de la calle y hay que repetir para no tener que lamentar si tenemos tenemos una posición que demora que trae la presupuesto de la ciudad vamos a tener la presencia del distinto interior yo la gobernadora gobernadora ustedes podemos comprometer al ministro que es más la señora Charo Fernández Rosales que hable primero podemos ver hagamos una sección que es la necesidad de la consejera comprometamos una comisaría de mujeres tan importante que no sea una comisaría de mujeres tan importante renovemos yo visito la comisaría de la visita la comisaría de la de la presencia renovemos la comisaría de Mino Flores y vamos vamos creamos los mismos un programa televisivo como voy a mencionar de la inclusive una gran construcción de residencias y edificios que tenemos la comisaría de Mino Flores y la comisaría de Mino Flores ahora es un niño y ahí también una víctima de terrorismo que estaba en prevención y se creó una masiva yo decir no existieron porque he hablado con los vecinos de Santa Cruz una líder de Santa Cruz hemos hablado Juan renovemos la idea nosotros cerremos en la comisaría en una comisaría de Santa Cruz hay un montón de efectos yo le pido a la oficialidad que ofrecen un tema de la sanidad no solamente siquiera que todo no se que es cosa podría apoyar por ejemplo la comisaría de Mino Flores de Mino Flores de Mino Flores o de repente el mayor a milagro y ella a su vez la alimenta ahí también podría tener un álbum cercano a los humedos y crezcarnos no todos no se Dios lo hizo el mundo en un día no tenemos la comisaría de de turismo también podría ir ahí que mejor están al servicio de la ciudadanía al servicio de los Mino Flores y al servicio del Perú vienen los Arcoe vienen estos señores personajes caramba que gusto que cojan las Mino Flores que gusto que mis oficiales estén saliendo y en el distrito demostrando la comisaría desgraciadamente se trató de la comisaría de Mino Flores pues alberguemos sé que es el cielo está una está buscando casa para unos a los hermanos policías razones alberguemos pongámonos como un fortín para el día mañana que no estaré de repente nadie que estaría de comprar pero de repente algún alma de tranquilo de un vecino es el que se dirá acción de acá acción de este corte se lo hicieron duras así como el presupuesto comunicativo conmarcado la señal de una emergencia como los bomberos y sin saberlo declararon una emergencia pero nosotros ya tenemos la vanguardia dos y hemos reparado los vecinos a través de la calma contra la policería de San Antonio que fue una barrera perdón de San Antonio porque fue una barrera grande ¿cuánto existió la abordadora el que habla el que tiene tiene boca por eso es que me dije los vecinos por ese mismo y a más críticas más estrechas por eso los distinguidos personajes de Milo Flores todos los distinguidos vecinos que estamos acá que estamos les pido eso disculpen si tal vez les he saludado por la emoción por el día pero quiero que el distrito sea grande si somos 11 distritos que hemos presentado hasta la clase que hemos presentado nuestro plan vamos a salirnos adelante vamos a hacerlo número uno muchas gracias gracias no sé si alguien más le diga algo que añadir si si estamos estamos mirándome que el comité de tener conocimiento y el día martes es una reunión que hubo gracias del 5 al 13 o 12 de junio se verán a empezar a hacer el torneo internacional de tenis de la corta para los 512 tenistas extranjeros y están ocupando la mayoría del TNC están aquí hay una orden de TNC que están trabajando de formar nuevos policías porque aquí no casi están las unidades de la policía todos los reclusivos tipo tirando etcétera pero realmente podremos nosotros adoptar por detenir para ser algo obvio algo más complejo que lo de la cinta que se cerraran la noche también porque la noche no había un pantal puede ser víctima de atentados por personas de otro grupo entonces hay que hablar de muchos mexicanos y hay problemas de rir o general etcétera y una otra y una positiva estamos hablando de un complejo o algo más o la por la termina hay un cierto pero el medio y apuesto que se termina que pondremos la patrulla el tránsito o sea que estamos hablando de un proyecto un complejo un complejo no se el sueño de la que es un proyecto que haría la existencia de una comisaría distrital con todos los servicios que después de en realidad es algo más que una comisaría es un módulo de justicia funcionarían también el juzgado de paz funcionarían el ministerio público funcionarían destacamientos de unidades especializadas algo algo de algo de servicios especiales son complejos de verdad no es el sueño de lo que es un complejo policial modelo que incluía hasta la prisión distrital para casos menores yo le tomo la palabra es hermosa la idea y fíjese ya tenemos el local perdón la señalización del local de la comisaría de las flores tenemos la de Santa Cruz y tenemos otro espacio y lo renovemos porque yo vuelvo a repetir no se hizo el mundo en un día llegamos acá y luego vemos con tres complejos San Antonio y la Flora de Santa Cruz pero bueno al margen de las cuestiones de ese tipo no se si habría alguna otra sí saludarlos a tirar todo el equipo que se han identificado porque un punto se puede hacer un tipo si no se hubiera el entero y no lo estamos en el centro como distrito vamos a salir adelante yo estoy felicitando a tu mano carrera pos de posesión porque es un representante de los vecinos que viene acá trayendo el mensaje de cada uno de ellos en segundo lugar también tenemos la comisaría de San Antonio que es una posibilidad que necesita también restaurar los espacios que tiene el servicio del personal es importante donde hay que ser que tienen que descansar hay que ver también ese tema que es importante porque todos trabajan de noche tienen el momento de descansar entonces vienen a su casa no se refieren en ese sentido ayudarnos todos yo creo que vamos a salir adelante como dijo Fernando yo no hizo el mundo en un día lo hizo por 7 días eso no necesitar que vamos a hacer más depende el equipo porque estamos acá todos los delquiler o la sección nacional el texto delir y el todo el límite la representatividad lo decimos organizados estamos haciendo algo y vamos a dejar la semilla para el futuro no interesa nuestro nombre interesa que el futuro de nuestra generación de niños vean el equipo sea fortalecido que todos los que tienen los que serán eso de nuestro parte no interesa dejemos muchas cosas pero la política de todo eso que nos sienten en el que se llaman carajemos y que se nos va conmigo no tenemos muchas cosas pero tenemos que renovar o tenemos que salir adelante humilde y felicitar a cada uno de sus que deciden a sus madres esposas muchísimas gracias yo quería para si no hay ninguna intervención quería para finalizar y hacer tratando de hacer una cintesis lo que hemos tenido acá dejar ciertos encargos que en realidad son encargos de coordinación para la Secretaría del Público en primer lugar lo más el encomio es asegurar la presencia del Público Inferior para el día viernes 13 cierta que estaría a cargo fundamentalmente respecto del señor Fernando Cabrera pero que solicitaría a la grabadora y a la la que pueda meditar su disposición eso en primer lugar en segundo lugar este de lo que hemos de la información que hemos recibido del señor comisario de San Antonio para que si nos pueden preparar un informe para la siguiente reunión acerca de ya más específico del tema de los vigilantes privados en construcción civil indicando cantidades acciones tomadas y se les ha faltado por no la pantalla y todas estas cosas para conocer los precedentes y las medidas que se han adoptado en tercer lugar encargar a la secretaria química con la policía nacional cuatro cosas las operaciones por este fin de semana el día de la madre y los eventos que mencionó en su momento el señor el presidente alcalde que son el mundial de empresa el mundial de empresa se tornó el partido de marinera encargar lo que se ha hablado acá también una propuesta por lo menos una propuesta inicial para tomar acciones en el área de Santa Cruz específicamente en el área de Santa Cruz para la coordinación entre nosotros para ver traer una propuesta concreta acerca de qué podemos avanzar en Santa Cruz y la coordinación con el tema este del torneo internacional que acaba de que acaba de publicar si no hay ninguna otra intervención pues arreglos únicamente de su presencia estamos ya ordenados por música y también quería aprovechar para agradecer al interno de ustedes y a todos los vecinos y a todas sus milísimas familias a sus madres a sus esposas un feliz día aunque quiera madre de ser todos los días del año todos los días presentes y atendidas como se ve gracias a todos por su asistencia y gracias y gracias